El Edison Building ofrece alojamiento apto para mascotas en Los Ángeles. El Getty Center está a 10 kilómetros. Hay conexión wifi gratuita. El alojamiento incluye televisión de pantalla plana, baño privado con bañera y cocina con horno, microondas y cafetera. Se ofrecen toallas. El Edison Building también alberga un solarium. El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, LACMA, se encuentra a 14 kilómetros del Edison Building. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles está a 9 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com